¡Suscríbete al canal! ¡Ostias! Es que a mí la playa del árbol me dice que es Marafime, no creo quién es el de la playa del árbol ¿Quién es? ¿Quién es? No sé quién es, no sé quién es, pero vamos a ir al templo de la luna Vamos a ir al templo de la luna que está ubicado... ¡Ostias! ¿Dónde es? Esto es al lado de la cima, ¿no? Sí, 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 esta es la base de la cima Es al lado de la base de la cima, no de la cima ¡Ostias! ¿Quién es el de la playa del árbol, tío? ¿Quién es ese legendario? Estoy pensando, tío, el mar del árbol me suena que hay ogre Buah, tío, ni idea, ni idea Eh, por cierto, el Pokémon que hay aquí es Cresselia De hecho, ya lo he visto Porque tuve que venir a por una voluta de luz de espíritu Y... No sé qué me quieren contar a mí y a esta gente La verdad es que no sé qué me quieren contar Hola, hablemos con este Kameri Porque solo yo os he oído hablar alguna vez Un poco me he llamado Cresselia Lo dudo muchísimo Pero no pierdo nada por preguntarla Pues sí, claro que sí ¡Te calla la boca, Kameri! ¡Te callas! ¡Calladito! Bueno, pero eso te sube a la cabeza Aunque haya sido mala suerte, has logrado derrotarme Así que evidentemente un mínimo conocimiento cerca de los Pokémon si posees Se dice que Cresselia encarga en el creciente lunar Y según los rumores Quien duerme junto a una de sus plumas lunares Sueña cosas maravillosas Está aquí Genara Porque Genara es la... La guardiana de Ursaluna Pero... Sí, bueno, Ursaluna, ¿no? También tiene relación con la luna y tal Supongo que está aquí por eso Sí, sí, muy bonito Si no fuera porque le ha dado por usurpar la arena de la luna Donde descansa mi querido señor de las cavernas El pobre Electro está tan disgustado que se ha esfumado sin dejar rastro ¡Uf! Tal es mi preocupación Que me es imposible considerar el sueño por las noches Estoy en un sinvivir desde que apareció esa luna voladora Pero, a ver, yo al Cresselia lo vi antes de hablar con esta gente Y me decía, yo podría haber ido por Cresselia ¿O no? Vamos Os digo que estuve ¿Veis ahí al fondo que se ve por arriba? Pues eso, ¿no? Estuve desde la altura viendo que estaba Cresselia ahí No bajé Pero dije, bueno, voy a dejarlo para cuando toque, ¿no? Pero... Pero a mí me daba la sensación de poder ir a por Cresselia sin ningún problema Bueno, no sé ¿Veis capaz de capturar a Cresselia y hacerte con una pluma lunar, jovencito? ¿Qué pregunta es esa? Captura a Cresselia para que el pobre Electro pueda recuperar su legítimo hogar Aunque en el fondo me la haga que sea ya apropiado de la arena de mi señor y no otra Te voy a admitir que tiene un gusto exquisito Que sí, que a ver, que sí ¿Qué tal anda? Hola, buenas ¿Pasá Cresselia? ¡Hostia! ¡Hostia, que me ha confundido! ¡Hostia, qué guapo, ¿no? ¡Hostia, qué guapo, ¿no? ¡Oh, oh, ojo! Aprovecha el bug, ¿eh? Aprovecha el bug, ¿eh? Aprovecha el bug A base de ir rodando A base de ir rodando He evitado la confusión ¡Ojo, aprovecha el bug, eh! Esa jugada no la esperabais, ¿eh? No os esperabais esa jugada, ¿eh? No os esperabais esa jugada, ¿eh? No os esperabais esa jugada, ¿eh? Aquí, eh Profesional del Leyenda Sarcedo, ¿vale? Profesional Tabla oscura, ¿verdad? Del tipo siniestro No lo encuentro la relación con Cresselia, ¿verdad? Cuando Cresselia es todo lo contrario a eso Esta tabla tendría que haber dado Darkrai Pero claro, entiendo que como Darkrai no es parte del juego Sino que tienes que tener una partida guardada en esa cuenta de... De... No sé si de espada o del... O del diamante brillante, no sé De uno de los dos juegos tienes que tener una partida guardada para poder... Tener la misión de Darkrai y... Entiendo que es por eso por lo que no te da Darkrai Bueno, a ver Vaya, vaya, espero que no se agraciera con una pluma lunar Pero esta losa de piedra emana una energía muy peculiar ¿Puedes sentirla, joven? No es posible que solamente comparte sus plumas con aquellos que de verdad las necesitan Voy a admitir que lo hace muy bien Normal, por otra parte Tener en cuenta lo alto que estaba el listón cuando lo encista de un servidor Si el listro y yo queremos seguir mejorando, no se me ocurre un oponente mejor que tú Pero mejor que vuelva a pueblo y comparta con los demás el verdadero significado de las plumas lunares Pues sí, voy a contarlo, voy a contarlo Vale, pues me quedan dos tablas Me quedan dos tablas, chicos Me quedan dos tablas A ver qué tablas son Porque una es La de Rejigigas No sé si la tabla de tipo normal, supongo Supongo que sí Ojo, Rejigigas, porque Rejigigas es bastante grande Lo de Rejigigas que vamos a hacer ahora va a estar guapo, eh Yo creo que va a estar guapo lo de Rejigigas, eh Yo creo que lo de Rejigigas va a estar guapo, eh Porque lo de Geatran al final ha sido, bueno, poquita cosa Lo de los lagos, ya los conocíamos los Pokémon, simplemente hemos ido a capturarlos Aquí, mira, aquí no se puede encontrar el Kamenis, estaba tan bien que nada Pero yo creo que lo de Rejigigas sí va a estar guapo, eh Yo creo que sí, yo creo que sí Yo creo que sí porque Rejigigas es una bestia, tío Rejigigas es una maldita bestia Vale, vamos a ir a la base de Glaciar que está más cerca Y Rejigigas va a estar guapo Vamos Creo yo, ¿no? Creo que va a estar guapo Rejigigas Aquí en el templo Punta Neva, además es lo que digo, tío Es que Rejigigigas es una bestia, es que es grandísimo Vale, vamos a ir por aquí Vamos, 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 vamos Vale, creo que el Braviary no tiene sentido Saca el Wildear Vamos a ir más rápido con el Wildear Vamos a ir más rápido con el Wildear, con el Snizzler, combinando Que con Braviary Porque estamos subiendo y el Braviary no puede subir Que es una cosa que yo no entiendo, ¿no? ¿Por qué Braviary no puede subir? Si es un ave, ¿por qué no vuela? Lo único que hace es de... Hace de a la delta Braviary hace de a la delta Pero no... Pero nada más Pero nada más Vamos a hacer el templo Oye, que esto está un poco cambiado, ¿no? Porque esto en el... En el sino, en el sino normal que conocemos No está el lago tan cerca del templo De hecho que yo sepa, no hay ninguna conexión del lago con el templo Está más lejos, ¿no? El templo está en la ciudad, ¿no? Hay que entrar Venga, vamos para adentro Buf Qué pereza me da el templo, tío Os lo digo porque he tenido que venir a por una voluntad de luz antes Y el templo me da muchísima pereza No por nada No por nada Me da muchísima pereza el templo Porque No puedes sacar a ningún Pokémon, tío Que te ayude Oye, voy a atrapar al Bronzón este Vale Lo digo por si se hubiese escapado Tío, siempre me da mucha pereza atrapar a estos Pokémon Porque no puedo hacerlo en sigilo Pero claro, es que sí puedo hacerlo en sigilo Pero bueno, en sigilo Sí, sí, sí puedo hacerlo sin entrar en combate Con las bolas pegajosas, claro Que no las he utilizado ya demasiado Eh, José Ángel, ¿qué haces aquí? Nada más, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Has venido a intentar resolver los misterios que ha hecho el templo Punta Neva? ¿Aquí sí? Podrán, nunca fallan Se metes en todos los líos, por lo que veo Verás, tras esta puerta ya hace un poco donde Dicen que arrastró las tierras del sur a su lugar Hemos probado todo, pero no hay manera de abrirla Para esto hace falta RegiRock, RegiAce y RegiSteel No, al menos en el juego original Ah, vale Aquí no va a hacer falta traer a RegiRock, RegiAce y RegiSteel Sino las tablas La tabla Petri, la tabla Acero y la tabla Helada Están reaccionando ante la puerta Es decir, que este hay que hacerlo después de Geatran Porque no tienes la tabla Acero Hasta que nada, es el de Geatran Mira, mira, todo flipando Mira, mira, quedaos ahí flipando Que yo voy a flipar más todavía, creo Con RegiGas Por aquí no creo que haya Pokémon Más allá de RegiGas, evidentemente A la derecha Joder, esto va a estar guapo Ah, mira, pues sí que hay Sí que hay, sí que hay Mira, a veces que lo ha fatigado al Glali Y a la vez le lo tengo a 10, ¿verdad? A la vez le lo tengo a 10 Vamos a ver, que si quieres te atrapo Porque estoy viendo que me vas a molestar y tal Te voy a atrapar para que no me molestes Bronzón, Bronzor Os voy a atrapar, os voy a atrapar a todos Espérate que tenemos aquí al Espérate que tenemos aquí al Al Crack de Cracks El Bronzor este que me ha esquivado Todo Vale Venga, ya está, ya me he hecho con todos Vale Esperado, esperado por si acaso Esperado por si acaso Este, pues no es la gran de RegiGas Está guapo, está guapo por RegiGas Y estos dos no se ven por qué han bajado antes que yo Soy yo que consiguió abrirle Y bajáis vosotros antes ¿Pero qué es esa cosa? Mis poderes me dicen que es un Pokémon Eso es, es un Pokémon, sin duda Con mis poderes lo he visto moverse No sé de estas RegiGas El Pokémon Continente Ahora sí Creo que sí Voy a guardar Y vamos a saludar Hola ¿Qué vamos a hacer? Pero vamos a entrar en combate No, pero que peneza, ¿no? No puedo salir del combate Qué peneza un combate, ¿no? RegiGas no rinde todo lo que podría Este es un combate importante No puede subir Pues si no puedo ir Hay que atacar Pulso de dragón, por ejemplo ¡Qué impacto! Soy tipo cero Soy tipo cero Aguantamos bien Otro pulso de dragón Vale, se quedan amarillos Bueno, no está mal, ¿no? Yo creo que ya a punto de intentar atraparlo Aunque yo creo que es más fácil atraparlo fuera de combate Lo fatigas y... Y se queda a tiro Vale, mira, mira Se ha tapado la primera Perfecto Venga, yo pensaba que iba a ser más molesto Buenísimo Ojo La tabla neutra De tipo normal, evidentemente Eso sí que es un Pokémon colosal Ya lo creo Un gigante surgido de la mismísima tierra Así que esto es lo que hacéis en la división de administración Qué ganas de que complete las bocades Para leerlo todo sobre el focón que has atrapado Yo también estoy deseando ver qué cosas escribe Don Científico acerca de ellos La otra, José Ángel Espero que volvamos a jugar pronto Muy bien, chicos Ahí está Una información que te proporcionó Metis Te queda por encontrar una tabla, chicos Solo nos queda una tabla ¿Puedo hacer viajes rápidos aquí? Sí, perfecto Pues solo nos queda una tabla Y está en la playa del albor Y tenemos que ir con Sorbus No tengo ni idea de qué Pokémon es, eh Ya os digo que no tengo ni idea de lo que me voy a encontrar Vale, mira, aquí cositas nuevas 5.000 PokéDólares No viene muy bien el dinero Siempre Y más cuando pues estaba gastando, ¿no? En comprar más Ultra Balls y tal Mira, Bronzoma 10 Perfecto Y el Bronzor no, tío El Bronzor hay que atrapar a alguno más Glali Vale, Glali lo hemos subido pero todavía le queda Y Religias en 4 lo tenemos Vale Ok Una entrada completa, no sé qué Y volvemos a la villa, por favor Volvamos, Profesor Lavender Volvamos a la villa Al final lo de elegir el equipo y tal Es para tontería Porque aquí No es un juego de combatir No es un juego de combatir Pero bueno, los pocos combates que hemos hecho Los hemos hecho con este equipo Eh, por ahí hay un Rotom A ver Rotom Eh, no es Starly Shining Qué grande Magmar, Likitun Buah, el Basculeon Alpha Madre mía, bestia el Basculeon Alpha Todo nuestro Pokémon ahí en el El Redil Vámonos por aquí Buah, ¿recordáis esos primeros episodios, chicos? Aquí está el Whistle ese El Whistle ese que habría que traerle de De 0.80 El Whistle, madre mía Un Super Whistle, vaya A la larga me di cuenta de que podría haber Conseguido un Whistle Alpha Y habría sido más rápido que Estar capturando 30.000 Whistles Hasta que uno fuese de 0.80 Pero bueno Vámonos por aquí A la playa del Albor Donde nos espera Sorbus Es la última encomienda que tenemos, eh Ya después de esto No sé en qué va a derivar la historia Porque hasta este momento Estábamos consiguiendo las tablas Y nos queda una tabla A ver, tío Es que no sé qué Pokémon puede ser, tío ¿Qué Pokémon puede ser? Tío, es que estoy pensando en los legendarios No me viene ninguno a mí a la cabeza Que pueda ser ¿Qué extraño me resulta pisar la playa del Albor? Al final, ¿qué ojo? Se podría decir que es aquí donde comenzó todo Pero será mejor que me centre lo que nos interesa, de veras Enfréntate a mí Sí No sabía que era esto, eh Pero ¿y esto qué tiene que ver con las tablas? ¿Sorbus? ¡Cinco Pokémon! ¡Oh! Ah, igual es que Sorbus tiene una tabla Ahí está, eh Fíjate tú que me encajaría más eso que cualquier otra cosa Que Sorbus tuviese la tabla porque sí Porque aquí no va a venir un poco de legendario Ni nada que buscar ya Me va a encajar mucho más eso, eh Sí, sí, sí Bueno, vamos a hacerle una hidrobomba al golem Perfecto, no la falla nuestra Godura Golem fuera Vale, ok Venga, aquí viene Aircross Bicho lucha No hace espada Eh, sí, venga Atácame más veces Atácame más veces, Aircross ¿Alguna más, Aircross? ¿Quieres atacar alguna más? Vamos con Braviary, a ver Yo creo que sí, ¿no? Vamos a ir Vamos a cambiar a Braviary Justo antes lo decía Nada, en este juego no hay muchos combates, no sé qué Pues toma combates Toma combates Vale, vamos a hacerle Un tajo aéreo, a ver Tajo aéreo y tengo doble turno, eh Tajo aéreo y tengo doble turno Y cada vez me voy a vender Porque es por cuatro Snorlax Uff, qué pereza, eh Qué pereza el Snorlax, eh Eh, qué pereza Vamos a cambiar Vamos a cambiar porque Snorlax Tiene muy buena defensa especial Buah, tendrá algo de tipo tierra Casi seguro, eh Casi seguro Ah, vale, vale Ataco yo, ataco yo A bocajarro en estilo fuerte, eh A bocajarro en estilo fuerte Y me cargo al Snorlax de un golpe Porque si no, me va a reventar el Snister Con una fuerza aquí Y no hago algo así Vale Quizás sin el estilo fuerte Me lo habría cargado también, eh Puede ser Puede ser Clefable, tipo ata Prefable con Psíquico Venga, hasta luego Venga, hasta luego Eh, Gudra Gudra, Gudra, Gudra Cabeza de hierro Cabeza de hierro Ahí vamos Perfecto Solo queda uno Me queda Braviarios de subir Psíquico volador Eh Podríamos sacar Electro Eh Vamos con Electro Vamos con Electro Eh Un Ryan Estilo fuerte No lo hago a andar Venga Electro Bueno, mira el Electro Tío, el tamaño del Electro Vámonos Ahí está Perfecto Vamos a Sorbus Que solo me ha reventado un Pokémon Porque Pues básicamente me lo ha reventado Porque Ha sacado Clefable Tenía turno él Y me ha hecho un ataque por 4 Incluso unas criaturas tan débiles Como los Pokémon Pueden convertirse Pueden convertirse en aliados, eh Eso parece Sorbus Eso parece Resulta soploso que te hayas vuelto aún más fuerte Que cuando nos batimos en duelo en el Monte Corona Falta la vista que no consideras enemigos a los Pokémon Sino importantes aliados con quienes emprender toda suerte de aventuras Quién sabe Podría decirse que eres un regalo de los cielos Toma Te mereces esto Ahí está la tabla fuerte La tabla de tipo lucha No sabía cuára que quedaba Encontré este juego cuando pisé por primera vez esta región Junto a Ardizo y el resto de los fundadores del Equipo Galaxia Ya entonces me percaté del gran poder que albergaba Y decidí ponerla a buen recaudo Me antoja apropiado entregártela ahora a ti Que también llegaste y subí por esta playa Quién sabe Quizá algo guiara nuestros pasos Sí Es evidente que fue el Gran Sino quien nos condujo a estas tierras No solo a nosotros Sino también a los clanes de Adama Sinácara Por lo tanto Tal vez no sería una idea de escabelladas rebautizarla como la región de Sino Oh Oh yes Ya que no tengo derecho a decir esto Pero siento que fue una bendición para todos Que ven como por ahora a la División de Investigación De no haber sido por ti Habríamos sufrido una terrible derrota en el Monte Corona Y nuestro futuro se habría visto abocado al desastre Ahora retoma tus investigaciones Conocimiento que compiles sobre los focados Será la luz que ilumine nuestra senda al porvenir Ahí está, chicos Has conseguido todas las tablas de las historias en las que te hablo Betis Dirígete a su morada Vale Y la música, la música, tío Es espectacular, eh Es espectacular Eh, por cierto, no sé que va moviéndome así Si puedo hacer un viaje rápido Qué buena la música, tío Qué buena la música Claro, es que si hacía el viaje rápido sabía que se iba a quitar Pero bueno, tocaba, 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 tío Tocaba quitarla, ya está Eh, vamos a la antigua aldea oculta A la casa de Betis A ver qué nos cuesta Vamos a todas las tablas Todas las tablas de Arceus, eh Para Arceus, mejor dicho Bueno, para Arceus Y quizá también de Arceus Hola Dime, ¿qué tendré por aquí? ¿Has logrado tener ya todas las tablas? No cabe duda alguna de que José Ángel es un miembro de la división de investigación Que brilla con luz propia Díganos Cuento con más información que nos sirva de ayuda en nuestras investigaciones Consígueme tres leños de manera y proseguiremos nuestra conversación Y por aquí quiero madera ¿Guarda alguna relación con las tablas que buscamos? Bueno, será mejor no poner en tener el juicio de su petición Reunir cuanto antes todos esos leños Me avergüenzo de ser un mercadero y de encontrar ahora mismo algunas existencias Espero tener ¿Llevo encima? No Bueno, no No llevo encima, pero aquí puedo acceder a algún baúl o algo Por favor Que no me diga Que no me diga que esto es para hacer un poco muñeco de esos Que no me diga que es para hacer un muñeco de madera Porque le pego un tiro a la tía esta A ver para qué quiere la madera Sí, sí, toma, toma, toma Dos leños de madera Habéis empleado bien el tiempo, ciertamente Bueno, díganos ahora ¿Cuál es el secreto que ha requerido la obtención de tres leños de madera? ¿A qué te refieres con eso de secreto? Tan solo lo he necesitado para una nueva tabla de cortar ¿Cómo con la tabla de cortar? Lo sabe lo que nos interesa solo es de los Pokémon y lo sabe Muchos lamentos oigo ahora mismo de alguien que no está haciendo su trabajo, ¿no crees? El propio Vilo debe estar con el agua al cuello ahora que se encarga él solo del funcionamiento de la compañía Gingo Para que veáis que vuestra fuerza no cae en ese corroto Toma esa recompensa La tabla duende Anda, la tabla de tipo Haga ¿Qué hace? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Se ha puesto muy nervioso ¡Pero cae en mis ojos! Una de las tablas que estamos buscando nada más y nada menos Ah, perdón por mi enérgica sorpresa Sin lugar a dudas es una de las tablas que buscamos ¿Una de las tablas, dices? Deja que la vea cerca Vaya, tienes toda la razón En efecto lo parece He de admitir que el texto tallado en su superficie no facilitaba precisamente su uso como tabla de cortar Por otro lado parecía mejorar el sabor de todo en cuanto ella De todo cuanto en ella preparaba Tal vez fuera una manifestación de su poder Bueno, sobran las palabras, diría yo ¿Qué intención tenéis ahora? Hemos conseguido reunirnos cuantas tablas, aunque desconozco qué uso hemos de darles Se me ocurre que podríamos dirigirnos a las ruinas celestiales para recabar información Allí se lleguen las estatas tanto de Dialga como de Palkia A lo mejor esconden algún secreto Por supuesto, todo el pretexto es válido con tal de eludir tus responsabilidades laborales ¿De acuerdo? Y después No nos falta que me lo diga dos veces Qué puñita le ha metido, eh O sea, que prestamos cuanto antes hacia las ruinas celestiales Vale Seguro que la visita os resultará muy interesante ¿Quién sabe qué pueden transmitir a los restos de nuestros antiguos mitos y leyendas? ¿Pero esa señora se ha vuelto gilipollas de repente o qué? Esta señora que sabía tantas cosas ahora se ha vuelto gilipollas de repente Y nos dice lo de la tabla de cortar Se hace lo tanto con la tabla duende Me estoy perdiendo con esta señora Me estoy perdiendo con esta señora Bueno, vamos a ir a las ruinas celestiales, ¿no? A ver qué encontramos allí Eh, porque uno de los legendarios que no hemos visto todavía es Giratina Bueno, Giratina y Vamos a la base de la cima Eh, Giratina y Y por lo visto también está el trío de El trío de las nubes El trío de las nubes que además tiene un cuarto integrante nuevo Eso hay que verlo Eso hay que verlo Bueno ¿Qué pasa, Golus? Aquí es Fíjate en esta estatua Apartada de las de Palki y de Alga Y en un estado lamentable ¿Sabes qué representa? Ahí, la tira No me extraña, pues conoces a los Pokémon Como nadie en esta región Y aquí le fije a aquel que le logró someter a Palki y de Alga Porque son los Arceus, ¿no? Creo que no, ¿no? Eso es Giratina, es Giratina El efecto está más estrecha El estatua representa a un Pokémon tan poderoso como Palki y de Alga Y que fue desterrado de nuestro mundo ¡Giratina! Bien Lo desterraron un mundo opuesto a nuestra A causa de su violencia y terrible poder Allí observa y aguarda el momento provicio Para hundir sus garras en el mismísimo Arceus Sí, ve Si Giratina decidiera enfrentarse a Gran Arceus ¿Dónde crees tú que se manifestaría? Eh... En el templo, si no Así es El lugar más cercano al cielo Allí es donde se abrió el fisor espacio temporal ¡Eh! ¿Poseguí? ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? Esa risa malvada ¿Qué pasa contigo? Pues tío Este tío No me ha generado confianza nunca Tengo la sensación de que me falta poco Para desvelar el gran misterio de este mundo Y hace en mí una pasión que permaneció dormida Y que espolea mi locuacidad ¿Qué es locuacidad? No sé Ya desde pequeño me he preguntado una y otra vez ¿Por qué tenía que ser testigo de tanto dolor y penurias Como había en el mundo? Por supuesto No era yo primero Y sería el último que se planteara tales cuestiones O sea que llegó el momento Que finalmente tomé la decisión De dedicar toda mi energía A satisfacer mi curiosidad Y ambición Y lo que más interesa Despertó en mí Fuera las leyendas La historia Las ruinas Y sus enigmas Soñaba con que el dirigente Estudio de los vestigios de la antigüedad Me proporcionara La clave de la creación del mundo Y tal vez incluso El modo de contribuir a su mujer Si lográramos dar con ese mundo opuesto Y con el vástago terrible de la divinidad Que en él mora de este lado Podríamos estar más cerca aún De comprender al gran Sino Estoy tan emocionado Que no fue el momento De llegar al templo de Sino Vamos Podría algo como tal Que emergiría De una fisura de espacio temporal ¿No es así? Si algo de lo que mencionan Las tablas saben manifestarse Estoy seguro de que será allí Ojo ¡Camos para arriba! Sí, sí ¡Camos para arriba! Pues... ¡Al lío! ¡Al lío! Chicos Se viene Chicos Ojito Porque Se viene ¿Qué tal? Luxray ¡Eh! ¿Una liquid alfa? ¡Hostias! Vale, a ver ¡Ey! Vale ¿Y tú Me quieres dejar en paz? Vale A ver El kill lo he atrapado Y a este Pues no sé si lo voy a atrapar Pero vamos Por lo menos lo he Lo he dejado ahí Que no me moleste Tú, Electabuzz ¿Qué pasa? El Electabuzz está en 10 Vale, el Electabuzz Lo tengo en 10 Pero el Activire no Joder, Electabuzz No me tires, tío Joder, aguanta más El Electabuzz Que Que por cierto Nivel de progreso 9 Y he cumplido ahí una tarea El Electabuzz Lo tenemos en 10 Si por lo que sea Nos atrapa Lo tenemos en 10 Vale, sí se va a atrapar ¿Puede cargarme Los Electabuzz estos O no? Espérate, espérate Me salgo, me salgo Me salgo, me salgo Déjame irme Déjame irme Déjame irme Déjame irme Déjame irme No me hace falta Afrontarme a ellos No me va a molestar Me voy Me voy, me voy Me voy Vamos a la cima del Monte Corona Oye, ¿vamos a encontrar La Giratina? Puede que sí, eh Podría ser que sí, eh Ojo la música, eh Música de Se vienen cositas Muy bien El templo completamente destruido Ostras, este es el templo Claro, que después vemos en En el futuro, digamos ¿No? Es esto destruido Estos planos A este tío Con las risitas que tiene El templo ha quedado destruido Y sus restos se lleguen Hacia el cielo Como si fueran lanzas De ahí su posterior nombre A la columna lanza Me quiero ir a esto Alguno de Giratina ¿Qué ocurre? ¿Te pasa algo? Oh, perdona No quería sonar irrespetuoso Sí, el que se comporta De manera extraña Yo voy haciendo ahora Que es vele Cuál es mi verdadero propósito Desde el momento Que me convencí De que Arceus era real No he cesado de discurrir Cómo podría llegar Reconocer a Talente Por una parte busqué a Giratina El que desafió a Arceus Le dice que abriera el cielo Una fisura espaciotemporal ¿Cómo? Si es que ese tío Qué mala pinta tenía Volus Qué mala pinta tenía Volus Y por otro tema No me volé Para que reunieras por mí Todos los fragmentos De la Deidad Ubicua De los que hablaban Los murales de las ruinas Le dice que fueron 18 Las tablas que se formaron De los fragmentos de la Deidad Pero tú solo tienes 17 ¿Dónde crees que podría Encontrarse la última? ¿La tienes tú? ¿Cabazo de perro? ¿Por qué no tienes que tirar? La tiene tú y es la tabla De tipo fantasma ¿Verdad? ¡Aquí mismo! Si es que este tío Si es que este tío Que se ha vuelto Super Saiyan ¿O qué? Yo voy a ver Qué cara de loco ¡Qué cara de loco! Ahora he tenido Las tablas que he reunido Solo yo he de poseerlas todas La misión tuvo siempre Un objetivo Conocer al mismo Arceus Nadie ha de impedírmelo Si luego de mostrarme Entre él Quizás logré someterlo Y crear así Un mundo mejor Por supuesto La creación de un nuevo mundo Supondrá que la región de Isui Retorne a la nada En un abrir y cerrar de ojos Lo mismo te ocurrirá A ti y a toda la gente Y los Pokémon que conoces Quedaréis borrados Para siempre de la existencia El único modo de evitar La iniquilación En todo cuanto conoces Es enfrentarte a mí De todas formas No tiene selección Aunque tiene ganas Tomaría las tablas Por la fuerza ¿Qué vas? ¡Pero tú! ¿De qué vas? ¡Flipao! Pero el loco este tío ¿Domador Pokémon? ¿Cómo que Domador Pokémon Bollos? ¡Hostia! ¡Música de Cintia! ¡Chicos! ¡Es la música de la batalla Contra Cintia! ¡No! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Va a tener un equipo Parecido al de Cintia Va a tener un equipo Parecido al de Cintia De hecho ya me está abriendo Con el Espíriton Mismo que tiene Cintia ¡Oh! La música de Cintia Chicos No me lo voy a apuntar ¡Uff! ¡Uff! ¡Qué perro este tío! ¡Qué perro este tío! Lucario Es el equipo de Cintia Es el equipo de Cintia Es el equipo de Cintia Por cierto La elección de Ursa Luna Ha sido sin querer Pero es perfecta Es perfecta Porque me he muerto Al Espíriton No lo cargamos Y al Lucario También El Cintio El Cintio Volus El Cintio ¡Qué perro absoluto tío! Buah Música brutal eh Es que es el equipo de Cintia Tío Te carga Ursa Luna Claro Que si sale Me ataca Claro Sí Pero no pasa nada No pasa nada No pasa nada Vamos contra el Plosso Y decía yo No hay combate No sé qué Pues combate Contra Sorbus Antes Combate Contra Rosary Bueno Contra Alvolus Ahora Vale Está Rosary Que se va al carrer Han caído tres eh Han caído tres ¿Qué más tienes? ¿Vas tú? Ah bueno Bueno, bueno, bueno No sé exactamente El equipo de Cintia Parecido Parecido Cuidado este Arkane ¿Eh? O sea Cuidado el Arkane ¿Eh? Fuego roca Voy con ese Nidler Eh Aquí no vendría bien Ursa Luna Pero me lo han matado A ver Con el cambio Voy a poder atacar yo antes Dime que sí, por favor Sí Eh Vamos Vamos Venga Venga Volus Venga Venga Volus Aquí te estoy esperando Aquí te estoy esperando Todo X Estaba claro Tenía un todo en pie Estilo fuerte ¿Qué me va a hacer? Para normal Me mato Sin el estilo fuerte También me mato Vale Vamos a ir con Gudra ¿No? Sí No Tenemos Electrode Pero Nada Yo creo que a lo mejor Va a ser Gudra Creo que a lo mejor Es Gudra Aquí Vamos con Cabeza de Hierro Además tengo doble turno Vale Me lo creo Y solo le queda un Pokémon ¿Va a ser Garchomp? Probablemente Probablemente sí Probablemente sí Probablemente sea Garchomp Ahí está Garchomp Nivel 68 Tierra Viva ¿Algudra? Mora mío ¿Cómo aguanta Gudra, chaval? También te digo Me está haciendo un Tierra Viva Que es especial Y Garchomp es físico No ha sido tampoco No ha estado muy acertado Tampoco ahí Pulsan algún fuerte Vamos Dale Gudra ¡Bum! Venga, Garchomp Venga, Garchomp Venga, Garchomp Eh Ven a por otra, Garchomp Garchomp Ven a por otra Vámonos ¿De qué te ríes, loco? ¿Por qué has de ser precisamente tú Quien cuenta con la bendición de Arceus? Sí, porque si yo ya está Y te callas la boca Y te callas Calladito Calladito ¿Por qué? ¿Cómo ha podido ocurrir esto? He dedicado mi vida a enterar Arceus Lo he venerado como el creador del universo He estudiado con fruición las lejiendas Hasta llegar a conocerlas Como la palma de mi mano ¿Por qué has tenido que caer de la fisura Para desbaratar mis planes? ¿Pero notas las ilusiones? Pues esto no es el fin Aún guardo unas en la manga ¿Me sientes? Esa extraña sensación que te nace Y congela tu corazón Hostias Que vibra esto, eh Que vibra Que vibra Que vibra Que viene Que viene Que viene Que viene Que viene Este tío está completamente loco, eh ¡Chiratina! ¿Qué va con él? Este tío está completamente loco, eh ¡Hostias! Esto sí parece el verdadero final, eh Bueno, no sé si el verdadero final Porque también estaba por ahí Claro, en algún momento habrá que encontrar Arceus Pero esto es el segundo final ¡Chiratina, el 70! ¿Tengo que vencerlo? ¿Puedo atraparlo? ¿Cómo es esto? No me deja de sacar Las Pocados, ¿no? No, tengo que derrotarlo Hostia, me han puesto aquí a Electro Electro no es la mejor opción, eh De hecho, espérate Porque no sé quién es la mejor opción Porque voy con el equipo tocado, eh ¿Quién es la mejor opción aquí? Este tío es dragón fantasma, eh Dragón fantasma Yo creo que casi lo mejor va a ser seguir Creo que casi que lo mejor va a ser seguir Voy a hacerle un rayo Voy a hacerle un rayo, sí Voy a hacerle rayo a ver si lo paralizo No, no lo paralizo Golpe hombre Voy a aguantar con Electro Para después ir con Turno libre con Taiplación O quizá tendría que haber curado Al Ursaluna, eh Que tiene una cara antoña Quizá, quizá, quizá Quizá Vale, Giratina ha estado oculto Ya, ya lo veo Ya lo veo que ha estado oculto A ver, puedo sacar a Budra Giratina acaba de atacar Es decir, me lo voy a cargar a mí Vale, si le metemos aquí un Pulso dragón fuerte Si le metemos un pulso dragón fuerte Igual me lo cargo, eh Vamos Budra, vamos Budra Dale fuerte, dale Turro, dale Turro, dale Turro Uf, como aguanta ¿Lo aguantas Budra? Si Pero me va a hacer doble golpe, ¿no? No, no me va a hacer doble golpe Vamos, golpeamos otra vez Golpeamos otra vez Este sí, acaba con Giratina Vamos Budra Vamos Venga, Bolus Venga, aquí te estoy esperando, Bolus Aquí te estoy esperando, eh ¿Cómo? 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 Somos dos de su forma origen Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Qué guapo, tío Qué guapo Ojo, sí, muy guapo Pero que no me... Que yo no vengo preparado para esto Vamos a ver cómo lo hacemos Vamos a ver cómo lo hacemos Porque tengo que curar Vamos a ver cómo lo hacemos Porque tengo que curar Vamos a hacerle marcha espectral A ver si lo quemamos, eh A ver si lo quemamos Vale, le quita menos a la mitad de la vida Gol pumbrío Me va a matar Me va a matar Tengo que curar a alguien, eh Tengo que curar a alguien Y lo que tengo son revivir en normales Vale, sale breve y aris Tío, es que lo que tengo son revivir en normales Porque yo no contaba con este... Con este super combate final, la verdad No contaba yo con este super combate final A ver, ¿la carantoña es super eficaz a esto o qué? No estoy seguro El Gudra va a aguantarle bien El Gudra va a aguantarle bien Gol pumbrío ¡Oh! ¡Oh! Ha habilitado el ataque Ha habilitado el ataque Hostia, pero es que lo que llevo son pociones normales Es que yo no venía preparado para esto Vale, voy a curar también al Ursa Luna, eh Iba a curar al Gudra Pero creo que va a ser mejor revivir al Ursa Luna Que curarlo ¡Uh! Ha fallado dos golpes sombríos Madre mía, chicos Qué librada, eh Qué librada Vale, ahora sí Vamos a curar al Gudra Vale, voy a dejar a revivir en el combate Hasta que me lo reviente, eh Tío, pero es que si yo no quiero saber esto Me vengo con máximos revivirs Me vengo con máximas pociones Me vengo preparado de verdad Es que yo no me he venido preparado para combatir Yo no me he venido preparado para combatir Contra Volus con seis Pokémon Sin curar contra Jiratina Y después de vencer a Jiratina Contra Jiratina en forma de origen Yo no venía preparado para este triple combate Que nos hemos encontrado de repente Pero lo estamos afrontando bien, creo yo Vamos con... Cuidado porque me va a hacer dos golpes seguidos, creo, después, eh Si no lo mato, cuidado, eh Si no lo mato, cuidado, eh ¡Oh! Se quedó muy poquito vida de esfera oral Buah, me va a reventar No, no, aguanta, aguanta, aguanta Vale Estilo rápido Ojo Estilo rápido, eh Estilo rápido se lo aguantamos Estilo rápido se lo aguantamos ¿Y un tercer golpe? ¡Ah! Vale, pero me ha hecho tres... Me ha hecho tres golpes, vale Me toca a mí Me toca a mí Si hago cualquier cosa que tenga 100 de precisión He ganado el combate 100 de precisión Estilo fuerte y Ursalula va a ser El que reviente ¡Allí la tira! Ahí está No, ya no hay más... Ya no reviven más, ¿no? Uy Uy Lo he visto transformarse otra vez y he dicho ¡Hostias! No, 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 ya está, ya está Ursaluna ha sido el que ha dado el toque final, eh Con todo el equipo muerto, eh ¿Qué significa esto? ¿Acaso pretendes huir de un mero humano? Qué lastimosa visión Voy yo quien te proporcionó el poder necesario para enfrentarte a Zeus Preences a mí que pudiste abrir la fisura para provocar la cólera de las divinidades del tiempo y el espacio y atraer así al creador a nuestro plano A pesar de todos mis renovados esfuerzos No entiendo por qué Dímelo a Zeus Por piedad ¿Acaso no fluye por mi ven en la sangre de los antiguos sinoítas? ¿Por qué no me consideras digno? ¿Pero tendes decirme quizá que no hay necesidad alguna de recrear el mundo? ¿Cómo vivir ahora con tales incógnitas? No puedo soportar de incendio de hombre O sea que ¿Tienes tú algún sueño que desees ver realizado? Tu muerte Tu muerte Así que también tienes un sueño ¿Y es real pensar que no es compatible con el mío? Yo sé cómo sacar provecho de los Pokémon Pero tú con lo verás que no ellas son combate Al final yo me he quedado solo mientras que a ti te rompan tus Pokémon Con ellos a tu lado podés hacer realidad todos tus sueños Qué cara de loco tiene este tío Tómala Esa tabla que me enteró hoy era Tina La tabla que Dios comienza a mi aventura Hasta ahora que he perdido contra ti el viaje ha llegado a su fin Has obtenido todo el terror Vale, no sé Estaba escribiendo ahora mismo en el canal de Discord Con esto ya se han logrado reunir todas las tablas que existen en la región de Hisuvi ¿Eh? ¿Y esto? La flauta celestia se ha convertido en la flauta azul ¿Esto? Pero yo no lo creo, es la flauta azul ¿Eso significa que Arceus ha accedido a verte en persona? ¿Es por eso que viniste a este mundo? Buah, venido a ser testigo en la sombra del encuentro que tendrás con Arceus Menos aún quiero pensar en la posibilidad de que logres derrotarlo en combate Por lo que algún día descifraré esto el último de los misterios Que encierran los mitos y leyendas de los Pokémon de Hisuvi Se hará entonces cuando logre conocer a Arceus y lo doblega a mi voluntad No importa cuántos años, décadas o siglas me cueste Daré realidad a mi sueño Estás loco Este tío está loco Ojo El Pokémon venerado como uno de ira Chicos Haya todos los Pokémon y toca la flauta en el altar del templo de Sina Pues esto, queridos amigos Ha sido Wow Como un segundo final, ¿no? Como un segundo final de De este Este juego Y todavía nos queda el último, ¿no? Nos queda el último que es el de completar la Pokédex Hay que completar la Pokédex Hay que completar la Pokédex Y para eso habrá que ir a por Giratina Digo yo Digo yo Pero nada No sé dónde está Giratina No sé dónde está Giratina A ver, ¿qué me queda para completar la Pokédex? 215 avistados Aquí el 238 no sé quién es ¿Quién es el 238? Quizás es Arceus, ¿eh? No lo sé No sé si es el 238 o es Arceus Aquí me quedan también otros legendarios Ah, vale Estos son los de las nubes ¿Y esto cómo lo consigo, tío? Esto de alguna forma tendré que desbloquear alguna petición o alguna historia Por aquí Bueno, por aquí estos serán Pokémon de Pokémon normales que no he encontrado simplemente Aquí, por ejemplo, queda Weavile Aquí Clefable y su línea Bismagius No, pero mira Tengo 215 ¿Cuántos son? No sé cuántos son, tío Claro, también Claro, es que también me quedan por avistar todavía Pokémon, ¿eh? No sé cuántos son en total, pero 215 avistados Por aquí son otros 4, 219 Pensaba que eran 220 220 no son A ver, joder, ¿cómo van a ser 220, tío? Soy gilipollas, ¿o qué? Soy gilipollas, ¿o qué? Son 242 242 o 243 como mucho Y tenemos 215 Pues me quedan unos 30 Pokémon todavía por avistar Por atrapar Y creo que por completar en Pokédex De hecho, mira Si os fijáis He atrapado 197 Pero completo su Pokédex 121 Bueno, chicos Pues nada Lo voy a dejar por aquí Me investigaré un poquito Iré completando la Pokédex Y a medida que vaya completando la Pokédex Quizá me van apareciendo más encomiendas De, oye, ¿Gilatina está aquí? ¿O está allí? Realmente quitando la Giratina No sé quién más tendría que Que conseguir Legendario Legendario Bueno, sí, lo de las nubes Los de las nubes Que no sé dónde aparecen O qué hay que hacer para que aparezcan O que... No sé Ya lo veremos, chicos Espero que os haya gustado Este episodio Y nos vemos Nos vemos en la próxima Chao Game over ¡Suscríbete al canal!